DJ, todos allá arriba, ¿cómo están? ¿todo bien? Acérquense un poquito para no estar tan... tan lejos ¿Qué hay? ¿Cómo están? ¿Todo chido? Están un poquito apagados, vamos a empezar un poco de aquí, por... Suéltalo de todo... Ok Esto se llama... Quiero verlos moviendo la cabeza Esto es boca floja Distrito Federal, cerca No es coincidencia ni tampoco es una ciencia Que mi toma de conciencia es un proceso muy ligado a la paciencia Hay quienes gustan de llamarlo consistencia En este juego hacer raperos soy especie que peligra su existencia Quiero saber quién es capaz de debatirme articulado en mi elocuencia Seguro no es sencillo, será un sensato en consecuencia Y la gente si lo siente Levante el puño y dice Hip Hop, Hip Hop, dilo Hip Hop, Hip Hop Quiero escucharte y dilo, dilo Hip Hop, Hip Hop Es boca floja en vivo, dice Hip Hop, Hip Hop Esto es en los vinilos de atrás para la vida Yo lo... Ok, están medio apagados Suéltalo Ok, necesito que digan la vida Lo están escuchando Bien fácil Dilo, ahí, venga Te enseña hacia dónde vas No mires atrás jamás Te enseña hacia dónde vas No mires atrás jamás Julio 12, 7, 8 fue debut pa'l mundo Cordón, un billigar al cuello Dicen que esto es éxito rotundo Poco popular e introvertido Décadas después si miren que me he convertido Sonrisas falsas, hoyitos llenos de alabanza Lo dijo el 7-7, si te canto es te levantas No existe el cielo o el infierno Normal, el trero entero y eterno A la nacoreta que se esconde cuando quiere en su cuaderno Vengo de muchos lados y hacia muchos otros voy como Martí Me encuentro en cago y parte del mundo Para contarte las historias que te di Buscándote aplicar las monedas sin contagiarme de su vicio La ley del obtener beneficio con el mínimo sacrificio De Lara Z fue la iniciativa en esta vida alternativa Saliva del poeta que cautiva Ok, vamos a usarlo aquí